En primer lugar, respecto a las conversaciones que yo pueda tener con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, tengo siempre una máxima y es no hablar de ellas, porque la importancia de las mismas lo que requiere es trabajar y actuar y no desde luego trasladar ningún tipo de conversación, porque para trasladar la política del Gobierno de España lo hace de manera pública el presidente y el Gobierno de España. Sí quiero decirles que entiendo que el señor Aznar pueda realizar esas declaraciones ayer, pero que yo creo que no se debe proceder a una reordenación y a una centralización del Estado. Yo creo que debe revisarse y mejorarse el Estado autonómico, evitando las disfunciones, los desequilibrios, los desajustes y las duplicidades que en 32 años de Gobierno hayan podido realizarse. Creo que ha sido uno de los mayores éxitos colectivos de nuestra historia de la transición, el Estado autonómico. Y por tanto, yo soy plenamente defensora de ese Estado autonómico, descentralizado, pero bien gestionado, respetando las libertades de cada uno de ellos en el ejercicio de sus competencias autonómicas, si quieren devolver o revertir competencias, pero desde luego creo que no se debe abordar una reforma competencial, sino lo que se debe es revisar, modernizar el modelo autonómico para evitar esas disfunciones, evitar duplicidades y encardinar en esa reforma un modelo de financiación más equilibrado, un modelo de financiación que se negocie cuando corresponda, bajo el liderazgo del Gobierno de España, partiendo de las bases del consenso institucional y especialmente de la lealtad institucional. Porque en estos momentos, y yo he puesto el ejemplo en muchas ocasiones, yo que he trabajado en Estados Unidos y sigo mucho la política norteamericana, y me gusta el modelo y la política anglosajona y norteamericana, pongo el ejemplo de que esto sería como el gobernador de California, que se presenta en el despacho del señor Barack Obama, en el despacho Oval, y le impone un modelo de financiación para todo Estados Unidos. Así no se hacen las cosas. Y desde luego a todo el mundo esa expresión gráfica la entiende y es perceptible, pues lo mismo es lo que ocurrió con la imposición que trató de hacer el señor Artur Mas a Mariano Rajoy, y reitero, así no se hacen las cosas.